Considerábamos que desde el justicialismo teníamos que generar una propuesta a la ciudadanía jujeña. Venimos cumpliendo un rol de oposición, que es el rol que nos otorgó la sociedad en el año 2015, en el año 2017. Oponerse, oponerse a la política, a las cosas que no consideramos que pueden sacar adelante la provincia. En esa conversación dijimos que íbamos a invitar a todos los que querían construir y trabajar por Jujuy. Le pedí a Fernanda Colque que me acompañe. Conoce y sabe del área económica, pertenece a la Universidad Nacional de Jujuy. Además, está vinculada a las empresas y los problemas que transcurren las pequeñas y medianas empresas. Y es quien nos va a ayudar al planteo económico que decide a Jujuy.